Robin de Villa, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Es correcto ¿Con quién? ¿Con quién? Los chingos Ahí sí Y para ti mi morenita linda Virgencita de Guadalupe Este cielo es una hermosa mañana Este cielo es una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el agua De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el agua Desde al aguacapal, Coetzalán, Puebla, Tanis Carreón, pre-pre-presenta, los chicos, ay se, aunque usted, no lo crea, y todos con las manos en la orilla, por el ponte pasaba Juan Diego, por el ponte pasaba Juan Diego, se acercó se luego, 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 la orilla, cantar. Juan Diego, la vi que le digo, Juan Diego, la vi que le digo, este cerro es rico, este cerro es rico, este cerro es rico, parece encantar. Este cerro es rico, este cerro es rico, este cerro es rico, parece encantar. Rebilla Record, la marca de los éxitos. Rebilla Record, la marca de los éxitos. Rebilla Record, la marca de los éxitos. Firmar Kimbler, la marca de los éxitos. Rebilla Record, la marca de los éxitos. No, 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 no. En la prima entre rosas pintadas Su imagen amada Su imagen amada Se pido a dejar Su imagen amada Su imagen amada Su imagen amada Se pido a dejar Producciones Aries Records Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Seguadalupano, seguadalupano Seguadalupano, saldo esencial Seguadalupano, seguadalupano Seguadalupano, saldo esencial Estamos cumbiando el mundo Seguadalupano, saldo esencial